Este es un artículo del 2019 publicado en esta revista en la cual se analizaron más de 600 pacientes ambulatorios sin ninguna patología en Japón que tenían 80 años en promedio, pero miren, hasta 88 años o más podían tener, 63% mujeres, y que encontraron uno que la frecuencia cardíaca en reposo es 76 en promedio más menos 12, o sea máximo, máximo 88. Como frecuencia respiratoria en reposo normal. Una frecuencia respiratoria en 16 en promedio más menos 4, o sea, digamos que un rango de 12 a 20. Más no es normal. Obviamente en un paciente más joven debería ser igual o menor, solo por sentido común. Y miren, de acuerdo a la edad, no hay mucha variación. Obviamente más joven es un poco menor, en mayores de 80 años es un poco mayor, pero en ningún caso pasa de 20 de frecuencia respiratoria. Esto es lo que debe marcar lo que nosotros debemos evaluar. Dicho esto, en alguien que tiene o debería tener 16 de respiratoria en reposo, y yo le encuentro 20, me debe llamar la atención. Obviamente no voy a poner oxígeno desde el saque, pero me debe llamar la atención. Si tiene 26, 28, me debe llamar la atención. No debo esperar a que tenga 36 de respiratoria con desaturación para yo recién hacer algo. Obviamente lo ideal sería tener un basal del paciente, ¿no? Tener una frecuencia respiratoria de cada paciente en particular antes de tener alguna enfermedad en su casa, etcétera, etcétera. Así como se mide la presión, la glucosa en su casa, ¿por qué no pedirle que se mida la frecuencia respiratoria en su casa cuando están tranquilos? Pero sería el mejor parámetro para yo juzgar a un paciente enfermo. Lo mismo que la frecuencia cardíaca. Esto es una evidencia de que un paciente adulto mayor no tiene por qué tener taquimnia de ninguna forma si no tiene ninguna patología respiratoria.